Mi nombre es Marina y hoy vamos a hablar de saga porque si llegaste acá estás fregado ¿Cómo estás? Mi nombre es Marina y te doy la bienvenida a mi canal donde hacemos reseñas sobre libros, cómics y cualquier cosa que esté leyendo y hoy estoy retomando la saga de saga. Encontré, no sé si a ustedes les pasa, pero la verdad que amo los cómics y suelen tener cierto valor de dinero para poder comprarlos y paré de comprar saga porque me parecía que estaban carísimos y bueno, nada, me desconecté. El otro día fui a una librería acá en Buenos Aires, me gustó muchísimo el precio y compré saga volumen 6. Por lo que tengo entendido, o por lo menos hasta así lo dice en Wikipedia, está hasta el volumen 9 la historia dentro de cada volumen hay 5 mini historitas, mini capítulos y no está terminada. ¿Y por qué digo que estamos fregados para cuando llegamos acá? Porque la verdad es que cuando estás enganchado con la historia, la historia tiene un muy buen comienzo, una buena premisa y tiene mucha acción querés saber qué te pasa. En este caso, este volumen a mí me hizo sabor a poco. Tenemos a todos los protagonistas tratando de acercarse y encontrarse para resolver el problema, pero siento que avanzamos medio paso. No pasó grandes cosas, más que se van conectando y tampoco siento una de las cosas que más me gusta, además del ritmo que tiene la historia, es la intervención de la ilustradora y siento que en este, no sé, no pasó nada raro. No había nada, esperaba como la locura automática, pero no. Entonces, te voy contando un poco de qué nos vamos a encontrar acá. Por un lado tenemos a la hijita de ellos dos, de Marco y la esposa, que está en un planeta con la abuela siendo prisioneras. Y ahí le cuenta a otra persona, a una maestra, que ella es este híbrido que nadie puede creer qué onda. Después, a su vez, tenemos a Marco y a la esposa, que me sale a Lina, pero no se llama, que están luchando juntos, tratando de ver, buscando a su hija, ¿no? Volviendo para atrás para tratar de encontrar para dónde están. Y después tenemos al príncipe y creo que mi mejor, como ya saben cuál es mi personaje preferido, yo creo que esta escena me la pusieron para mí, porque los amo a los dos. Lo tenemos este también perdido por ahí y creo que la clave, por así decirlo, los que van a unir todos estos pedazos son los periodistas, que se avivan que algo está pasando, que eso tiene que ver con el príncipe y salen a buscarlos, aunque se meten en problemas. Hasta ahí es todo. La verdad que los gráficos no me parecieron grandes, la historia fue esa. O sea, fue como, bueno, dale, arrancamos y se me acabó y tengo que comprar el 7. Y no estoy consiguiendo el 7. Así que, bueno, conclusión, hasta acá estoy. Y me llevo de debate, de pregunta para ustedes. ¿Estuvo bien seguir una historia que todavía no tiene final, sabiendo que no sabemos cuándo la vamos a terminar? ¿Pueden ser en mil volúmenes más o no? ¿Qué onda? A mí me gusta, la voy a seguir, sé de qué se está tratando. Estoy tratando de no emocionarme tanto porque sé que va a tardar. Entre que yo los compro lentamente y no salen tantos. Aparte estoy, me quedan 7, 8 y 9, ya está. Y me quedé ahí. Así que, bueno, cuéntenme ustedes qué están leyendo, si están leyendo Saga y hacia dónde vamos. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!